Gracias A continuación Algunos temas del más reciente álbum No Más Es Voy a apagar la luz Para pensar en ti Y así Dejar volar A mi imaginación De ahí De todo lo puedo De no hay imposibles Te importa Vivir de ilusiones Si así soy feliz ¿Cómo te atrasaré Con un cote de sangre? Mis más ardientes anhelos En ti realizaré Demoraré los labios Me llenaré de ti Y por eso voy A apagar la luz Para pensar en ti Contigo aprendí Contigo aprendí Que existen nuevas Y mejores Y emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo Contigo E ilusiones A Aprendí Que la semana Tiene más De siete días A ser mayores A ser mayores Mis contadas Alegrías A ser dichoso Yo contigo Aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Y más profundo Que puedo irme Mañana mismo De este mundo Las cosas buenas Ya contigo Y las viví Y contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí De esta Nosotros De esta De esta